jajaja Yo tengo clip de la Ayun, madre mía Es que es como si clipeas al Rami, tío Pues tu guardando al Tao, eso si que rastreo ¿Y yo? ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Y eso que tiene que ver? No estaba anónimo, eh. Salía Tao barra baja MRC Fue ahí, a ti Ahí está un triple A y luego... Clapeado ¡Hostia, 87 de ping! ¡No! ¡Alaria! ¡Alaria! ¡Sí, sí, madre! Los cables me están comiendo ¿Qué predicto? Sí, sí ¡Oh! ¡Esto va a fanchay, Let's go!